Esta reunión se realizó a puerta cerrada en un ambiente muy hermético, solicitando la no construcción de hidroeléctricas en varios de los municipios de Quetzaltenango. En esta oportunidad estamos reunidos con los representantes del Ministerio de Energía y Minas de la ciudad capital para tratar algunos puntos especialmente con respecto a la hidroeléctrica que piensan abrir en San Martín, Zacatepec. Yo creo que ahorita es la discusión que se va a tratar, los puntos que os traen de parte del Ministerio de Energía y Minas y la postura de nosotros como Mancun y Amán. Ya se habían hecho unas anteriormente y ahorita prácticamente es la finalización. La postura de nosotros es no a las hidroeléctricas, porque prácticamente como ustedes saben son traiciones de nuestros pueblos que se estaría perdiendo el agua de los ríos. Estamos representados como Huitán, San Martín, Concepción, San Miguel Civilá, Cajolá, Río Blanco y Palestina de los Altos. Por eso es ahorita la discusión para llegar a un acuerdo, si el alcalde de San Martín prácticamente que es el afectado trae algún aval de parte de su municipio para que se inicie, pues claro que sí, estaríamos en apoyo también. En tradiciones se ha dicho que prácticamente se estaría como privatizando el agua potable. En cámara, Luis Hernández, reportó para Primera Línea, Saúl de León.